Sé que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Quien me ha robado tu amor No lo he sabido Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu calor Morirte con un mutuo amor Quien me ha robado tu corazón A quien le irás a entregar tu amor Mientras que yo en mi desilusión Estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día llegue Y que te vuelva a ver Chiquitito Chiquitito Quien me ha robado tu corazón Quien me ha robado tu amor Vas a dejarme sin tu amor Vas a dejarme sin tu calor Por irte con un mutuo amor Quien me ha robado sin tu amor Quien me ha robado tu corazón A quien le irás a entregar tu amor Mientras que yo en mi desilusión Estoy muriendo de amor Y de nuevo para mí Tímido Tímido Desarga la noche Ayer Cuando te vi No pude contenerme Me acerqué A ti Te hablé de mi amor, te dije tantas cosas, que te extraño amor, y es que no, sé estar sin ti, y es que no, sé estar sin ti. No sé, qué piensas tú, yo sigo aún de ti, enamorado amor, desde que te perdí, no hago otra cosa, que pensar en ti, es que no, sé estar sin ti, y es que no, sé estar sin ti, te amo, te extraño, no sé estar sin ti, si no estás conmigo, yo muero sin ti, te amo, te extraño, no sé estar sin ti, regresa conmigo, no sé estar sin ti. No sé estar sin ti, chiquita, no sé, qué piensas tú, yo sigo aún de ti, enamorado amor, desde que te perdí, no sé estar sin ti, chiquita. Que te perdí, no hago otra cosa, que pensar en ti, es que no, sé estar sin ti, y es que no, sé estar sin ti. Te amo, te extraño, no sé estar sin ti, regresa conmigo, no sé estar sin ti. Te amo, te extraño, no sé estar sin ti, regresa conmigo, no sé estar sin ti, regresa conmigo, no sé estar sin ti. Y como no, Santana Nichi, timbre de nuestros hermanos Franchis. Te quiero por ser dulce, pequeña, por tu mirada alegre, mil estrellas, por tantas cosas lindas que tienes, por tantas cosas lindas que tienes, te quiero yo. Niña, eres tan pequeño y sensual, eres el amor hecho realidad. Niña, eres tan pequeño y sensual, eres el amor hecho realidad. Te quiero por ser dulce, pequeña, por tu mirada alegre, mil estrellas, por tantas cosas lindas que tienes, te quiero yo. Niña, eres tan pequeño y sensual, eres el amor hecho realidad. Niña, eres tan pequeño y sensual, eres el amor hecho realidad. Y llegó el chuparrosa para toda la gente bailadora. Me llaman el chuparrosa porque ando de flor en flor, mi alimento de las rosas yo les robo el corazón. Me gusta probar de todas, yo nunca hago distinción, me saben al chocolate, a salvia, fresa y limón. Si me encuentro una marchita yo le curo el corazón, las tengo juntas toditas porque ahí me alimento yo. Les doy amor, les doy calor. El aroma de las rosas me reconforta el pulmón, con sus pétalos hermosos en donde me recreo yo. Me gusta probar de todas, me gusta probar de todas, me gusta probar de todas, yo no soy tan tímido. Me saben al chocolate, a salvia, fresa y limón. Si me encuentro una marchita yo le curo el corazón, las tengo juntas toditas porque ahí me alimento yo. Les doy amor, les doy calor. Cuando yo las acaricio nunca se hacen del rogar, pues con mi piquito hermoso las he sabido conquistar. Me gusta probar de todas, yo no soy tan tímido, me saben al chocolate, a salvia, fresa y limón. Si me encuentro una marchita yo le curo el corazón, las tengo juntas toditas porque ahí me alimento yo. Les doy amor, les doy calor. Mínimo criminal, tímido. ¡Claro! Mínimo criminal, tímido. Mínimo criminal, tímido. Mínimo criminal, tímido. Mínimo criminal, tímido. Y con esta canción, estoy muy te acuerdo desde todo el amor que te dio. Oye, chiquita Oye, en esta canción te quiero expresar A ti hermosa mujer, lo que siento en mi ser Antes de conocerte, mi vida era triste Por miedo al rechazo, me callé todo este amor Por esta timidez, que aún yo siento Siempre lo llevaré, aquí muy dentro Y esta timidez, que me acompaña Quisiera alejarlo de mi, pero no puedo Esta timidez, que no me deja actuar Por mucho que lo intento, no puedo lograr conquistar Una vez, buscando la manera de alejar mi timidez Y conquistar tu amor, pero me falta el valor Por esta timidez, que aún yo siento Siempre lo llevaré, aquí muy dentro Y esta timidez, que me acompaña Quisiera alejarlo de mi, pero no puedo Pero no puedo Y con todo el sentimiento Sí, mi amor Es lo que tanto yo amelaba La mujer que tanto yo buscaba Eres mía y no te dejaré Todo el amor que yo necesitaba De los dados, estando enamorada Tú de mí, y yo también de ti Te amo niña, porque tú eres mi alegría Niña, por tu juvenil sonrisa Tú eres reina de mi corazón Te amo niña, como a nadie amó en la vida Niña, porque estando tú tan linda Eres dueña de mi corazón Los hermanos Sánchez Despacito, pero bien Segurito ¡Órale! El amor que yo necesitaba De los dados, estando enamorada Tú de mí, y yo también de ti Te amo niña, porque tú eres mi alegría Niña, por tu juvenil sonrisa Tú eres dueña de mi corazón Te amo niña, como a nadie amó en la vida Niña, porque estando tú tan linda Tú eres dueña de mi corazón De Santana Michi, a todo San Felipe del Progreso ¡Órale! Y esto va, para Guadalupe Cote A la familia Villa A la familia Villa ¡Tímido! Una vez que fue Santana me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó este versito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el versito que cantaba noche y día Chilito Pequín Cuñado Chilito Pequín Cuñado Y para San Nicolás Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin salsa ese versito y a los tacos le ponía Ya cuando nos despedimos en mi mente Ya traía el versito pegajoso que mi amigo repetía Chilito Pequín Cuñado 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 Y para Bonche Familia Rivera Como goza Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El versito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El versito pegajoso que a todos va contagiando Chilito Pequín Cuñado Y esto va para Santana Nici Mi pueblo querido Tímido Y para el Fresno Nici Para la familia Garay Y para el Chino Como goza Campa Y para el Cerrillo Como bailan Y para la familia Salazar Como bailan Y para tres estrellas La familia Ibarra Y para San Nicolás Musical Échales de Cegro Tímido Y espero impacientemente En la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termina Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Me encargaron mil tareas y no puedes De un momento estar contigo en un momento estar contigo Escúchame La tarea soy yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma Y siempre seré yo mi amor Cien mil veces que me amas Y yo escribiré con versos La historia de nuestro amor Y para todos los colegiales Y para todas las colegiales De todos los colegiales De todos los colegiales de tu corazón, la tarea de yo mi amor, y siempre seré yo mi amor, escríbeme aquí en el alma, mil veces que me amas, y yo escribiré con versos, la historia de nuestro amor, la historia de nuestro amor. Párate, de Santana Nietzsche, Grupo Tindo Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mi Aunque el tiempo descubra y se pase, más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Solo te agradezca y te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Ay, imposible se me hace olvidarte, chaparrita Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde mi alma has vivido Todavía desde ahí te amaré Y desde el barrio del rincón, Santana Nietzsche Con ritmo y sabón Dime Cuando yo estoy en mi casa, yo estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de algún jazmín Llega una chupa rosita en busca de algún jazmín Que chupa chupa rosita, que chupa chupa chupa, que chupa la mielecita Que chupa chupa rosita, que chupa chupa chupa, que chupa la mielecita Para el chavito loco, sonido barrandero Y suena el epony Luego me puse a observarla, tal parece de francés Llega y mete su piquito a la flor y va a comer Llega y mete su piquito a la flor y va a comer Que chupa chupa rosa, que chupa chupa rosita Que chupa chupa chupa, que chupa la mielecita Que chupa chupa rosa, que chupa chupa rosita Que chupa chupa chupa, que chupa la mielecita Y en temor a nada, esto es tímido Y basta te muellas en paz Me voy amigos Papá y mamá Tenme su bendición Uno sabe dónde nace Mas no sabe dónde queda Por eso el que va pa'l norte Deja a familia con penas No sabe si va a llegar O en el camino se queda Toda esa gente humilde Que vive en la miseria No le queda otro camino Más que cruzar la frontera Si quiere para sus hijos Casa, comida y escuela Que esperan de un campesino Que en la pobreza se pierde No le queda otro camino Más que ir a buscar los verdes Porque si hay buena suerte Se logra lo que se quiere Y esta va Para todos mis paisanos Que radican en la unión americana Y ánimo, cariño El que tiene documentos Es privilegio sagrado Si vieran como se sufre Cruzar montes caminando Y ese famoso río bravo Cuanta gente se ha llevado La realidad es muy triste Como lo dice el corrido Unos si mandan sus dólares Para sus seres queridos Otros se olvidan de todo Hasta de donde han nacido Adiós, fronteras famosas De mi México querido Por donde cruzan mis paisas A los Estados Unidos Yo les deseo buena suerte Que Dios cuide su camino Y esto va Para una chica mala Tímido Una carta me dejaste Diciendo que me han Abandonabas Diciendo que ya no querías Seguir conmigo chiquilla No sé que te habrán contado Ni sé que te habrá pasado Porque tu comportamiento Me dejó descontrolado Si es por tu bien O por mi bien Yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero Aunque seas mala mujer Si es por tu bien No por mi bien Yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero Aunque seas mala mujer Y por qué te fuiste corazón Y por qué te fuiste corazón Si yo te quería chiquita Una carta me dejaste Diciendo que me abandonabas Diciendo que ya no querías Seguir conmigo chiquilla Seguir conmigo chiquilla No sé que te habrán contado Ni sé que te habrá pasado Porque tu comportamiento Me dejó descontrolado Si es por tu bien Si es por tu bien O por mi bien Yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero Aunque seas mala mujer Si es por tu bien O por mi bien Yo no lo puedo saber Yo solo sé que te quiero Aunque seas mala mujer Adiós mi amor Que seas muy feliz Siempre te llevaré En mi corazón Te quitaron su amor Llevándosela Llevándosela muy lejos Pues me vieron poca cosa Para merecer su amor Pero nunca se acordaron Que existe carta y color Y que casi casi a diario Recibo contestación Me dice cosas Cosas hermosas Que yo le doy Y que en sus entrañas Se llevó el fruto De nuestro amor Me quitaron su amor Llevándosela Llevándosela muy lejos Me quitaron mis amores Porque ahora ya son dos Y que en sus entrañas Y que en sus entrañas Y que en sus entrañas Llevándosela Llevándosela muy lejos Pues me vieron Pues me vieron poca cosa Para merecer su amor Pero nunca se acordaron Pero nunca se acordaron Que existe carta y correo Y que en sus entrañas Y que en sus entrañas Y que en sus entrañas Me quitaron su amor Me quitaron su amor Llevándosela muy lejos Me quitaron mis amores Porque ahora ya son dos Oooo Ooooo Central, camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia, muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vea No quieren que ella sea, la que me ame a mi Central, camionera, lugar de despedida Mis ojos la divisan, por última vez Mis ojos empañados, y el llanto que le brotan Hace más triste ahora, que no la vuelva a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, o gente que se va Y el ruido de camiones, con el motor en marcha Arman un gran bullicio, y me hacen sufrir más Te quiero chiquita, grupo tímido Buscando en los andenes, la línea que la lleva Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, ella me hace señas Como diciendo, vida, nunca te olvidaré Le pido a Dios querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres, se opongan a la boda Y aunque no les convenza, ha de ser mi mujer Central, camionera Y de nuevo para ti, para todos los solideros Y unido Y de nuevo para ti, para todos los solideros Y de nuevo para ti, para todos los solideros Saludos Para el sonido creador latino de San Miguel Alabor Y para mi barrio, el rincón Santana Michi Como gozar Ay unido Ay una Música Música Y para la gente de San Felipe de Progreso Y hasta aquí los de Tec y todo el Estado de México Pues no que no Música Que caro estoy pagando El haber traicionado El amor que me dabas por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón Te rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañen mis manos, que muero de ganas Como volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar No quiero ni pensar De tus días te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón Te rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañen mis manos, que muero de ganas Y volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Te estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De tus días te pido Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que regreses conmigo, que no te he olvidado Y para ti Brujo Vivo Después de conocerte vida mía No quisiera alejarme más de ti Tú tienes lo que más busqué en mi vida Ese algo que hoy no te puedo decir Por eso contémplarte linda niña Una alegría grande siento en mí ¿Será que ya me estoy enamorando? Porque solo estoy pensando Todo el día siempre en ti ¿Será que ya me estoy enamorando? Porque solo estoy pensando Todo el día siempre en ti No te vayas por favor No me dejes vida mía Porque tú eres mi alegría Dueña de mi corazón No te vayas por favor No me dejes vida mía Porque tú eres mi alegría Y la dueña de mi amor Después de conocerte vida mía No quisiera alejarme No quisiera alejarme más de ti Tú tienes lo que más busqué en mi vida Ese algo que hoy no te puedo decir Por eso contémplarte linda niña Una alegría grande siento en mí ¿Será que ya me estoy enamorando? Porque solo estoy pensando Todo el día siempre en ti ¿Será que ya me estoy enamorando? Porque solo estoy pensando Todo el día siempre en ti No te vayas por favor No me dejes vida mía Porque tú eres mi alegría Dueña de mi corazón No te vayas por favor No me dejes vida mía Porque tú eres mi alegría Y la dueña de mi amor No me dejes vida mía Y la dueña de mi amor Yo tengo idea Ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que prometimos Amarnos toda la vida y entregarnos todo sin poner medida Sigue fresco el recuerdo de ese primer beso que te di en la iglesia Nuestro pacto que juramos, con dos anillos grabados Con nuestros nombres entrelazados Cuando cierro mis ojos puedo ver lo linda que te veías de blanco Orgullosa caminando con tu padre del brazo cuando ibas entrando Ahora que estamos casados me gusta recordar pues sigo disfrutando Todos esos momentos que siguen vivos en mi mente Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo igual que ayer Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo igual que ayer Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo igual que ayer Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando eras mía, decían que yo la aprieta Y esos peropos te hacían sentir muy bien Yo me creía el mismo Juan Tenorio Pues me decías que era la punta de tu tren Pero el orgullo se te fue a la maceta Mandaste al diablo, este te pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Dice porque ahora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos que están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Pero que mala fuiste chiquita Tímido Cuando eras mía, decían que monumento Y esos peropos te hicieron harto mal Fue lo que te hizo romper tu juramento De que lo nuestro era un cariño sin final Cuando el orgullo se te fue hasta la maceta Mandaste al diablo, este te pudo ser tu rey Y ahora me entero que te dicen la carreta Dice porque ahora te jala cualquier güey Mira los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos que están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar Es que los tiempos ya no están para carretas Nuevos vehículos que están a todo dar Para que entiendas y no darle volteretas Yo no te jalo, yo ya tengo a quien amar ¡Ay, nos vemos, chambarrita! Y esto va hasta San Francisco Barrio Para la familia Antonio Y ánimo, compa La camioneta que tengo Tiene las vistas tomadas Tiene un motor bien potente La traigo bien arreglada Me ha dado mil emociones Por eso ella es mi adorada De Nicho a Canal Laredo De Jalisco hasta Macalén De Sinaloa, Tijuana Donde quiera que me llamen Llego puntual a las citas Y nunca se me hace tarde En su tablerero de lujo Trae bien grabado mi nombre Tallado en maderas finas cortadas Allá en el monte De la sierra donde habitan Aquellos que son muy hombres Por así, mi don primo Son mi pasión y mi vida Las mujeres de mi pueblo Y como dice el refrán Si ellas quieren yo me dejo Hay que gozar bien la vida Antes que me vuelva viejo No les diré quién soy yo Tampoco de dónde vengo En el suburban morada Se me olvidan los complejos No me junto con culebras Tampoco con los tipejos En su tablero de lujo Trae bien grabado mi nombre Tallado en maderas finas cortadas Allá en el monte De la sierra donde habitan Aquellos que son muy hombres Tampoco con los tipejos Tampoco con los tipejos Lástima de tanto amor Que yo te vi Lástima como llegué Al creer en ti Me dejé llevar Muy fácilmente Con tus mentiras, tus falsos besos Me dejé llevar Por tu forma de mirar Me dejé llevar Por tu modo de besar Y al final de cuentas De ti me enamoré Porque hasta hoy Te vine a conocer Que en realidad En ti no hay amor Tan solo hay Vanidad Me equivoqué contigo Resultaste ser Igual que todas Pimido Lástima de tanto amor Que yo te vi Lástima Como llegué A creer en ti Me dejé llevar Me dejé llevar Muy fácilmente Con tus mentiras, tus falsos besos Me dejé llevar Por tu forma de mirar Me dejé llevar Me dejé llevar Por tu modo de besar Y al final de cuentas De ti me enamoré De ti me enamoré Porque hasta hoy Te vine a conocer Que en realidad En ti no hay amor Tan solo hay Vanidad 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 Esta canción Es para ti Me dejé un pasito Pero bien Segurito Pimido Muy solita En la oficina Cabizbaja Y pensativa Sigue a diario La chiquilla Que robó Mi corazón Yo quisiera Concesarle Mis humildes Sentimientos Pero siento Miedo inmenso Que me pueda Rechazar Como pudiera Decirle Lo que siento Yo por ella Sin llegar A lastimarle Con mi pobre Confesión Como pudiera Decirle Que me estoy Enamorando Que me estoy Ilusionando Sin remedio De su amor De su amor Linda Linda Muchachilla Ojos Que espiran Ternura Labios Que causan Desvelo A mi tonto Corazón Como pudiera Decirle Que me estoy Que me estoy Enamorando Que me estoy Ilusionando Sin remedio De su amor Linda 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 Muchachilla Ojos Que esperan Ternura Labios Que causan Desvelo A mi tonto Corazón A mi tonto Corazón 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 Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy hablo de mi actitud Pero ni cuenta se ha dado Que a la escuela ha regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Tuví calificaciones Tus ojitos dormilones me miraron Otra vez Ya de nuevo en tu pupitra se ha llevado sus colores Me dijo exclusiva errores desde aquel día Que me fui Y me puse colorado Cuando me dijo de plano Como te he engañado a ti Mi salón está de fiesta Hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Tuví calificaciones Tus ojitos dormilones me miraron Otra vez Era tan solo una niña De mirada soñadora De mirada soñadora Era la primera vez Que entregaba su corazón Todos los días Todos los días La esperaba A la salida de la escuela Era toda mi vida Mi fantasía Mi gran amor Mi gran amor Pero un día de primavera Sus padres se la llevaron Sus amigas me entregaron Solo una foto y un papel Decía Decía te quiero tanto Eres mi primer amor Regresaré Decía te quiero tanto Eres mi primer amor Espérame Mi niña Mi niña De secundaria Sé que pronto volverás Y caminaremos Como tantas veces Mi niña Mi niña Mi niña De secundaria Desde hoy te esperaré En el lugar de siempre Al salir de clases Era tan solo una niña Era la rosa más linda Decía que me quería Con su mirada Con su sonrisa Mi niña Mi niña De secundaria Sé que pronto volverás Y caminaremos Como tantas veces Mi niña De secundaria Desde hoy te esperaré En el lugar de siempre Al salir de clases Mi niña De secundaria 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!